...aquí en Batallones 3 nos encontramos en una trampa de carnívoros... ...de la época del Mioceno, hace 9 millones de años aproximadamente... ...lo que estamos encontrando actualmente son restos de carnívoros fósiles... ...que aproximadamente un 98% de los restos son de carnívoros fósiles... ...se supone que eran unas cavidades en las que los carnívoros entraban... ...por su propio pie y eran incapaces de salir... ...los propios animales muertos que quedaban atrapados... ...retroalimentaban la trampa de carnívoros... ...y encontramos pues desde tigres de dientes de sable... ...osos, anficiónidos, que es una familia de carnívoros extinta actualmente... ...hienas primitivas, mustélidos como por ejemplo los tejones o mofetas... ...y lúridos que son emparentados con los pandas rojos. En Batallones 3 llevamos excavando ininterrumpidamente desde el 2005... ...es el yacimiento que se encuentra en la ladera... ...y por tanto parte del yacimiento fue destruido por la propia ilusión del cerro... ...implica que la mayor parte de los huesos estén alterados... ...por las raíces de los pinos, de las plantas que viven en superficie... ...y no salen con una conservación tan excepcional como en los demás yacimientos. La excavación forma parte de un proyecto que se lleva a cabo... ...en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Excavamos solo en los veranos debido a dos motivos principales... ...que hace mejor tiempo, no nos llueve... ...y que los estudiantes voluntarios están de vacaciones y pueden venir... ...en otras épocas serían incapaces por las clases o los exámenes.